Hola amigos, bueno, pues otro día más con todos vosotros, en esta ocasión ya para empezar a agradecernos y a felicitarnos todos por estos 14 días. Dicen que son 14, bueno, pues vale, me vale, yo ya no sé, pero dicen que son 14, así que ha aceptado 14. Bien, se pierde de tal modo la noción, ¿verdad queridos? Bueno, lo importante es que hemos estado haciendo eso que decía el Buda, el no hacer haciendo, pues aquí hemos estado al pie del cañón y seguimos, continuamos, porque así estamos dejando que el pico no sea descomunal y que se atienda a los que se tiene que atender. Ese material, esos médicos, esos auxilios, esos socorros son para los que ahora mismo están enfermitos y tienen que curarse y lo van a hacer. Bueno, reflexionaba y creo, creo, amigos, que seguramente nunca más en nuestra vida seremos tan útiles para el bien de la humanidad. Fijaos, en nuestras casas, ¿eh? ¿Cómo se puede ayudar quedándonos y haciendo lo que sensatamente nos indican que hagamos? Pero bueno, también supone y exige una fuerza mental importante, un compromiso con la vida de uno y con la de los demás, una responsabilidad como ser viviente y ser pensante, y una solidaridad a prueba de bombas. Eso sí que es querer ayudar al ser humano. Así que debo felicitaros, debemos felicitarnos todos los que estamos haciendo esto de Yo quedo en casa, yo me quedo en casa, porque realmente estamos haciendo mucho, queridos. Y solamente quería deciros eso. Como decía Mario Benedetti, hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, o puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Pues nosotros hoy estamos celebrando que las espinas tienen rosas. Y nosotros hoy, permitidme que os lo diga, somos las rosas que están al lado de las que son espinas. Sabemos que hay espinas, porque este es un momento muy duro y delicado, pero las rosas son esa gente, somos todos estos que estamos haciendo uso de nuestra fuerza mental, espiritual, para el bien de nuestra humanidad. Así que, un besito a todos y un besito a los niños, porque ellos también, madre mía, qué papelón, qué grandes que no son. Un beso a todos.